Me decía que quería ser mía y ahora de nadie quiere no Su pensamiento cambió, ya no es como las demás Dice que estar soltera es lo mejor que le ha pasado Ahora está pa' ella y sola en todos los estados Hoy va pa' la disco, no quiere saber de nadie Dice que es verano y que no está pa' relaciones Si alguno le tira, no quiere saber de eso Ella es otra liga, la saludan con un beso Ella se va pa' la rumba, bebida y alcohol Si le dan otro no dice que no Me pide que le cante reggaetón Dice que no soy otro del montón Y yo todavía te tengo en mi mente Aunque la presión ya no la siento Sabía que tú eras diferente Por eso dije báilame leto Solo dime dónde, baby, que lo siento Si te hice mal yo te juro que me arrepiento Sé dónde te escondes Todos tus movimientos No te hagas la loca, mami, que no te lo cuento Y yo te quiero solita pa' mí Aunque me digas que no sé que sí Yo sé que tú no quieres relaciones Pero sin menciones, vente para aquí Dile a ese bobo, olvídate de mí Pa' que tranquila puedas caminar Y si tú quieres sábado no pamos Domingo no pamos también por ahí